El último penal de la noche Allí está, poca carrera Blackboard Atajó los que Yo tengo un muchacho como este Frío Y con este penal y ese saltito Señoras y señores Uno y uno ahora Explotó el estadio Un penal que tenía que ser Increíble Increíble Será su característica Un hábito de potear así Pues averiguame Cuántos penales patea este muchacho De Strongers Dale Se viene Blackboard, puede ser el penal de la clasificación El hábito de dar la indicación Viene Blackboard, va con el salto Falló Blackboard Falló Rolando Blackboard Quiso hacerla de lujo No tomó carrera Salto corto Mauricio Soria Se quiere morir No lo podemos graficar de otra manera Tenía el tigre la clasificación La clasificación entre las garras Buscó el lujo Buscó la fama Buscó trascender Rolando Blackboard Pero Termina siendo Tiro por la culata Se viene ahora Definición A muerte Primer penal de esta serie extra Jorge Richard Que displicente Blackboard Con atención detrás de la pelota Bajo los palos Lucchetti Da la orden El árbitro Va Blackboard Atajó Lucchetti Claro Porque pateó pésimo Blackboard Atajó Lucchetti En la peor ejecución De un penal Que ha visto Desde que Simone Sassa Eliminó a Italia En la Euro Del 2016 Un regalo Del panameño Para Lucchetti A una payasada Del delantero De 10 trones Caminó Detrás de la pelota De un saltito Ridículo Y le regaló La pelota a Lucchetti Que se lanzó a la izquierda La verdad Payasesca La acción De Blackboard Atención Blackboard Viene Blackboard Atención Sobre el silbato Viene Blackboard Tiro 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 Arquero Tapó el arquero Tapó el arquero Tenía la oportunidad De hacer el gol Tenía la oportunidad De hacer el gol Blackboard Tiró tan mal El penal No se puede Patear un penal así Señoras Señores Tenía todo Para marcar Van los jugadores Lo consuelan Mirá Yo no lo consolaría La verdad ¿Qué dicen Compañeros Ustedes en la paz? No, pero decíamos Que no sabía Que desplicente Rolando Blanco No, es increíble Porque no le ha dado Las clases por ahí El Chema De Verde Así se tiene Que rematar El penal Rolando Blanco Tan el hundido Quique Una lástima No lo de Blanco No lo de Blanco No lo de Blanco No lo de Blanco No lo de Blanco